La Garza Blanca Formando en la intensidad de cuando se acerca diciembre un gran paisaje exquisito En tiempo de trabajo es llano, en aquel ato famoso hay llaneros completitos Los caballos son bien buenos, los toros son matrilitos, amigos míos los toros son matrilitos Se ven puntas de ganado, se ven puntas de ganado de puro novillo arisco Les ordena el caboral, no se descuiden muchachos, lleven en la sobrevisto Música Y a la cachama también se espanta el curito, sinceramente también se espanta el curito Alrededor de la sabana, tan bonita tierra plana con sus bancos parejitos También se ven morichales donde se esté alpatorreo de compañía del choito Los propietarios del teatro, ya se los voy a nombrar en este taño clarito La señora Blanca, Judith y Alexis, mi cuñahito Oigan señores y Alexis, mi cuñahito Manejando cien mil reyeses, manejando seis mil reyeses y de bestia mil y pico En un pedazo de sabana, de la intendencia de Arauca y aquel llano infinito Música 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 Música